Muy buenos días, te saluda el doctor Naim y el día de hoy vamos a estar hablando de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética en sí es un daño a los nervios del cuerpo que muchas veces padecen personas con diabetes que tienen bajo control de azúcar. Importante recordar que esta neuropatía no solamente afecta los nervios periféricos, usualmente en las piernas y los pies, pero también puede afectar incluso las manos o algunos otros lugares como el tracto digestivo, las vías urinarias, el corazón y algunos otros nervios. Los síntomas característicos de la neuropatía diabética incluyen un dolor intenso, sensación de hormigueo o adormecimiento en los pies y piernas, muchas veces empeora por las noches, una sensibilidad extrema al tacto, por ejemplo, las personas pueden incluso no tolerar el contacto de la sábana con la piel. El tratamiento para la neuropatía diabética incluye una variedad de medicamentos que nos van a ayudar a aliviar los síntomas como el dolor, el adormecimiento o el hormigueo de los pies, pero también es importante dejar de fumar si la persona lo hace, tener un control adecuado del azúcar y tener un estilo de vida saludable. Esto ha sido todo por hoy, cualquier duda o pregunta nos puedes consultar. Gracias.